Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos tanto los equipos Mercedes-Benz como McLaren van a presentar su monoplaza de Fórmula 1 para la siguiente temporada 1024 el mismo día y bueno, luego de los equipos el conjunto suizo Sauber y el conjunto inglés Williams, el conjunto alemán Mercedes-Benz y el conjunto también inglés McLaren también van a presentar sus coches para la nueva temporada 1024 de la Fórmula 1 el mismo día y bueno, ahora vamos a ver cuándo será y bueno y también a esto se suma, se suma con esto tanto Mercedes-Benz como McLaren se suman a los equipos ya antes mencionados como Sauber y Williams así como también Scudri y Ferrari que fue el primero en anunciarlos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos San Valentín es una ocasión especial para todos los enamorados, supone tiempo para estar juntos como tales como regalos en especiales pero este año sin embargo para los fanáticos de la Fórmula 1 como yo por ejemplo, existirá un motivo adicional para considerar importante aquel día y bueno, la versión italiana de motorsport.com, o sea la versión de esta misma página web motorsport.com España puede adelantar que el 14 de febrero martes es la fecha escogida por dos conjuntos punteros para presentar sus respectivos coches para la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 y se trata de los equipos el alemán Mercedes-Benz y el inglés McLaren y bueno así estos dos conjuntos con sedes domiciliadas en Reino Unido, o sea respectivamente las ciudades británicas Brackley y Woking van a revelar sus próximos coches, sus próximos monoplazas en la misma jornada y bueno una elección que puede ser indiscutible por cuestiones de visibilidad porque uno va a afectar inevitablemente al otro pero el otro día para presentar sus monoplazas no son los infinitos porque ya tantos over como winners tuvieron que coincidir el lunes 5 de febrero y bueno, serán dos coches bastante importantes pero por razones distintas Mercedes luego de dos años persiguiendo la idea, luego convertida en utopía del monoplaza sin pontones de volver a la lucha por los campeonatos y los triunfos y bueno aún así, aún hace poco de la era más exitosa de la historia de la Fórmula 1 entre los años 2014 y 2021 pero en cierto modo parece también año luz de 15 títulos de piloto y constructor en 7 años a un solo triunfo de dos temporadas y bueno, esta cifra da una buena idea de lo importante que será el nuevo W15 de la nueva temporada 2024 para el conjunto de la estrella y bueno los pilotos continuarán siendo los mismos de siempre el británico Lewis Hamilton renovado el año anterior y George Russell que es autor de un año 2023 con luces y sombras que le dio terminar muy lejos del octacampeón mundial en el campeonato mundial de piloto y bueno cabe recordar que aparte de eso en las recientes temporadas el equipo Mercedes aprovechó el día de su presentación para sacar su coche a pista, siempre lo hizo precisamente en Silverstone precisamente donde también este circuito está como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 aprovechando los 100 kilómetros del Filming Day y bueno McLaren en cambio va a recurrir normalmente a presentaciones estáticas en el McLaren Technology Center que es su cuartel general de walking y bueno el coche no salió a pista directamente hasta las pruebas de pretemporada hasta que nuevamente este año tendrá lugar en Sákyr o sea en Bahrein en el mismo circuito aunque va a arrancar la nueva temporada del Gran Circo para el siguiente mes de febrero también donde va a arrancar el primer Gran Premio de la nueva temporada y bueno como sabemos el equipo capitaneado por Andrea Stella será uno de los más esperados en la siguiente temporada luego de su sensacional remontada en la segunda mitad del año 2023 bueno desde mediados del verano el conjunto británico fue el segundo que más puntos sumó pero terminó la temporada la cuarta plaza en el campeonato de constructores luego de un mal inicio bueno se espera que el nuevo monoplaza vuelva al orden de la sigla utilizando utilizado antes de la temporada 2023 cuando se usó la nomenclatura MCL60 para conmemorar los 60 años de la marca McLaren esto significa que las siglas podrían seguir el orden utilizado hasta la temporada 2022 y ser el modelo el nombre del modelo será MCL37 y bueno por otra parte seguro que los dos pilotos van a seguir siendo el británico Lando Norris en virtud de su contrato multianual y Oscar Piastri que mostró cosas bastante interesantes en su primer en su año debut de la Fórmula 1 y bueno el primero tendrá que dar el paso definitivo para transformarse en un corredor en un piloto puntero mientras que el segundo necesitará encontrar aquella regularidad de rendimiento que podría dar a McLaren una de las parejas de pilotos más fuertes de la Fórmula 1 de hoy en día y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao